Cada vez que estás cerca de mí Siento como mi corazón no deja de latir Y más cuando te miro sonreír Siento como me envuelves de ese amor Que me incita a decir la verdad Tú serás la persona en mi vida Que me acaricia y sonría Al despertar el día Sin importar las cosas que pasemos Nos envolveremos en amor Que nos recordará a decir la verdad Hoy te declaro mi amor frente a ti Y a los ojos te digo te amaré Todos los días de mi vida hasta morir Porque tú eres mi otra mitad Mi contrapunto Sin ti muero Sin ti muero Sin ti muero Sin ti muero Tú serás la persona en mi vida Que me acaricia y sonría al despertar el día Sin importar las cosas que pasemos Nos envolveremos en amor Que nos recordará a decir la verdad Hoy te declaro mi amor frente a ti Y a los ojos te digo te amaré Todos los días de mi vida hasta morir Porque tú eres mi otra mitad, mi contrapunto Sin ti muero Sin ti muero Sin ti Sin ti muero Sin ti muero